Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo espió una vez más desde la entrada. Pero fingía estar dormido. Estaba vigilando la entrada del túnel. Sacado de su cómodo agujero hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico. Un enorme y peligroso dragón. Todos los que aman esos libros para niños que pueden ser leídos y releídos por adultos han de tomar buena cuenta de que una nueva estrella ha aparecido en esa constelación. J.R.R. Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Blomfeinstein, Sudáfrica. Después de servir en la Primera Guerra Mundial, inició una distinguida carrera académica y fue profesor de anglosajón y de literatura y lengua inglesa en la Universidad de Oxford. Es más conocido, sin embargo, como creador de la Tierra Media y autor de obras tan clásicas como El Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Tolkien murió el 2 de septiembre de 1973 a la edad de 81 años. Una tertulia inesperada. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit. ¿Y eso significa comodidad? Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos en los hados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando y penetraba bastante, pero no directamente en la ladera de la colina. La colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas. Ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y a los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca habían tenido ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya veréis si al final ganó algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!